Te traje un vaso de leche. Hoy es El Día en que Mi Destino Fue Escrito. Descubrimos quién llama a la señora Meriem. ¿Quién es? Se llama Kadir Sertel. Su hija es una ingrata, pero no se preocupe. Haremos que venga. Pero necesito que colabore conmigo en este plan. Karaman, tienes que venir ahora. El iflo está bien. El Día en que Mi Destino Fue Escrito. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Antena 7.